Este es el balance que realiza el director del INDER Palmira a término de este año. A ver, fue un año bastante viable para el deporte palmirano, ya que 79.5% de los ingresos que entraron al INDER de presupuesto aprobado fueron invertidos en la parte social, en la parte deportiva, que es la parte misional del Instituto Municipal, y el 22% fue para los gastos de funcionamiento, donde nosotros hicimos un trabajo de austeridad y eso se ve reflejado en los resultados que hemos tenido nosotros en cuanto a lo deportivo, que es la parte misional. ¿Y a nivel personal? El deber cumplido, tenemos un grupo interdisciplinario con la gente del Instituto Municipal del Deporte y lo más importante, esa satisfacción interna de saber que construimos tejido social, ya que nuestros deportistas, el 75% de nuestros deportistas son de la Comuna 1 y cuando fuimos a estos juegos le dimos un bienestar muy importante a nuestros deportistas y lo más importante, que se deja un modelo deportivo, el cual hay una ruta a seguir. Año muy competitivo que termina con eventos de talla nacional e internacional, a beneficio de nuestro municipio. Estamos nuevamente con cuatro eventos muy importantes, las vacaciones recreativas, que son para más o menos 1.200 niños de la Comuna 1, el Campeonato Nacional de Balomano, donde tenemos nuestro técnico, que es Selección Colombia y ocho deportistas de Palmirano que conforman esta selección. El Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, ya que año tras año viene cogiendo fuerza este campeonato. Y terminamos pues, que normalmente la sede de este campeonato, que es donde se termina el ciclo olímpico del baloncesto, es Medellín. Y también, lógicamente, pues nos hemos prácticamente trasladado hacia nuestro municipio con más de 60 equipos. La verdad, también el Campeonato Nacional Interclubes de Baloncesto, en este momento tenemos ya confirmado más de 60 equipos entre clubes, selecciones, que van a habilitar a nuestro municipio. Nuevamente, el deporte contribuye a la economía de nuestro municipio, donde vamos a tener más de 1.200 personas deambulando estos cinco días en nuestro municipio. Y lo más importante, ¿no? La cara que damos hacia el exterior. Licenciado, ¿pero le quedó algo por hacer? A ver, siempre queda algo, ¿no? La verdad, siempre queda algo. Desde ya, inclusive, dejamos la puerta abierta, porque lo del comité científico fue relevante, y ustedes lo pudieron notar, donde nosotros sacamos un margen muy importante, porque el deporte de ciencia, el deporte de zoonología, ya prácticamente estamos, el sábado nos reunimos con la gente del centro, tenemos una bioconferencia con la gente del centro de alto rendimiento de Miami. Yo quisiera que ahora hubiera inaugurado el comité científico que va a quedar en la parte baja del estadio, pero después las obras no se pudo inaugurar, pero bueno, ahí dejamos ese legado y esperamos que se siga con este programa.